Es la coronación de los Diablos Rojos del México y vámonos pues de hasta el Estadio de los Sultanes de Monterrey, Estadio Móvil Super con mi compañero Irving Furlong, donde pues los Diablos Rojos del México, Irving acaban hace unos minutos de redondear esta gran temporada para coronarse campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, su primer campeonato en 10 años, el número 17 en la historia al barrer 4-0 a los Sultanes de Monterrey. ¿Cómo estás Irving? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal Luis Enrique? Pues todavía con las emociones a flor de piel, los Diablos Rojos del México, que como bien mencionaba se acaban de coronar como los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Por primera vez después de 10 años, 10 largos inviernos en donde 2015 se quedaron en la primera ronda, 16 y 17 fuera, 18 en sus dos campeonatos tampoco lo consiguieron, y en 2019 que empiezan pues una racha importante de series de campeonato en forma consecutiva, perdidas ante los Leones de Yucatán. En 2022 Pericos de Puebla los echa como el mejor perdedor, 2023 perdón, 2023 Pericos de Puebla los echa, y la revancha vino en este 2024, una temporada que la organización Escarlata decía y calificaba como incomparable, una en la que se consiguen muchos récords, tanto de manera individual como de manera general, 789 en el porcentaje de juegos ganados, un récord para cualquier equipo que haya jugado 90 o más partidos en toda la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, y el día de hoy jugando buena pelota, aprovechando la más mínima ventaja, tres imparables consecutivos en el inicio del juego, frente al colombiano Julio Terán, el último de ellos, un cuadrangular de José Marmolejos, pusieron en ruta al equipo Escarlata para levantar esta, su Corona 17. Si te parece, vamos a escuchar a quien posteriormente fue nombrado el jugador más valioso de esta serie del Rey, José Marmolejos. Y esa serie de verdad nos marcó para poder lograr esto que hemos logrado, y de verdad fue una gran bendición, porque nunca, nunca nos reunimos, hubo más unión, hay más hermandad, fue la gran victoria del equipo. Lo que salimos a jugar diario, todos los días fuertes, de verdad no subvertimos a nadie, salimos a dar lo mejor de nosotros en la práctica, en el juego, nunca podría decir, ya no, la serie se va tanto y tanto, sino salir a jugar diario a mano. Irvin, es difícil hablar de alguien en especial que haya sido el baluarte en los Diablos, en la temporada, en los play-offs, Bauer, Canó, Marmolejos, Hoybruch Hall, ¿tú a quién pondrías o cuál fue la clave para que esos Diablos tuvieran esta gran temporada, sufrieron contra guerreros de Oaxaca, estuvieron muy cerca de quedar fuera, pero en esta serie final, pues se combinó todo lo que un manager anhela, ¿no? Bateo y picheo efectivo. Al borde de la eliminación, perdiendo los primeros tres juegos en la serie de campeonato frente a los guerreros, el conjunto escarlata dio un paso importante durante el encuentro número cuatro en esa final del sur, pues al primer picheo, Franklin Barreto conectó un cuadrangular que marcaría un antes y un después en la participación de los Diablos durante esta postemporada. Sin embargo, creo que hay que darle un valor muy específico a lo que hace Robinson Canó, un pelotero de todos los días que estaba previsto jugar alrededor de cuatro o cinco días por semana, terminó superando las expectativas, se coronó como el campeón bateador de los Diablos Rojos del México y con un punto cuatrocientos treinta y uno firmó el que es hoy el mejor promedio de bateo para cualquier Diablo Rojo del México en la historia, superando incluso a Tay Gaini, que consiguió en mil novecientos noventa y cinco firmar una campaña de punto cuatrocientos doce. Y eso se ve reflejado en el cariño que le tiene la gente, un pelotero que se integró de gran manera a este equipo Escarlata, el día de hoy fue ovacionado e incluso le dijeron, Canó, hermano, ya eres mexicano. Vamos a escucharlo. Bueno, merecido reconocimiento este campeonato, uno de los equipos más representativos, no nada más del béisbol, sino de nuestro país en general, y creo que se concluye una gran campaña, y repito, pues no hay nada más que agradecer y prepararnos, porque tenemos un par días nada más para recuperar energías y demás y estar pensando ya en el 2025. Ottener la atención. ¡Cano, hermano, ya eres mexicano! ¡Cano, hermano, ya eres mexicano! ¡Cano, hermano, ya eres mexicano! Pues ahí estábamos, escuchando lo que le gritaba a Canó, y también palabras de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el papel, Irving, creo que no hemos hablado mucho, también de Lorenzo Bound y del staff de coacheo de los Diablos Rojos del México, ¿no? Un gran trabajo también el que realizaron desde el dugout Escarlata. Mucho se le da el mérito de manera interna, a lo mejor, como bien mencionabas, de manera externa, pues no es un dirigente con el renombre, como a lo mejor algunos otros personajes pudieran tener. Sin embargo, Lorenzo Bound cumplió cabalmente en algo bien particular y que creo que creó esa sinergia positiva alrededor de los Diablos Rojos, y es que en un vestidor lleno de tanto talento, en donde cualquiera podría haber jugado todos los días con cualquier otro club en la Liga Mexicana, él supo administrar sus piezas y ponerlas en el momento que era adecuado. Un Lorenzo Bound y que incluso tomó cierta revancha de manera personal en su carrera, porque hay que recordar que el dirigente de Filadelfia perdió una serie que iba ganando 3-0 en play-offs, pero de la Liga Mexicana del Pacífico cuando dirigía a los Mayos de Navajoa en 1998. Ahora, el otro lado de la moneda le sonríe a Lorenzo Bound, que después de haber visto a sus Diablos al borde de la eliminación, tuvo la confianza suficiente en su gente para poder ganar 8 juegos en manera consecutiva y conseguir este título de la Liga Mexicana de Béisbol, que es el primero en su carrera. Así es, Irving, pues muchas gracias por tu reporte, muy buena cobertura, muchas gracias por todo este gran trabajo que realizaste, que tengas muy buen regreso, y bueno, seguiremos al pendiente con los festejos de la marabunta escarlata a partir del día de mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!